VIA LIBRE Mitos, cuentos y leyendas de la era digital Por Beatriz Cusanici La columna de hoy, Federico, tendría que ser No digas que no te avisé Porque lo viene alertando Beatriz Busanici Que tenemos la alegría de tenerla con nosotros Durante estos meses Sin que tenga que viajar a la India, a Turquía Alemania, Suiza Ella tiene esas posibilidades Porque es muy solicitada Y para nosotros es un lujo tenerla No le hago más ventas Sino que la saludo directamente Te saludamos, Beatriz Busanici ¿Cómo te va? Hola, buen día Muchísimas gracias por la recepción Y a la hinchada Bueno, si no vos hinchada Sí, sí, porque en serio Vos tenés una claridad Y una honestidad Para transmitir las cosas Que es difícil en el periodismo Vos no sos, precisamente no te parás como periodista Sino como investigadora Lo cual te libera de esa carga Que tenemos o tienen Los que se sienten periodistas Y tienen que opinar de cosas que no saben En general, todo lo que vos haces Es con fundamento Con investigación Y a nosotros nos viene bien Esa honestidad intelectual Para poder analizar la política Después, también incorporando Todo lo que tiene que ver Con la tecnología Sí, hoy vamos a seguir Un tema que es eminentemente político En el campo de la tecnología Que es el tema que Bueno, que lamentablemente Nos pusieron otra vez sobre la mesa Hoy conversábamos acá en casa De que nunca podemos dar por ganada Una batalla contra el mundo electrónico Porque siempre hay algún iluminado Que lo quiere traer de vuelta En este caso Esto ha sido Horacio Rodríguez Larreta Con su anuncio De desdoblamiento de las elecciones De implementar el voto electrónico Pero aparte no solo Larreta Este domingo hubo elecciones Y en la ciudad de Neuquén Se utilizó el mismo sistema Que suponemos Se va a usar en la ciudad En las próximas elecciones Que es el sistema Provisto por la empresa Magic Software de Argentina Y digo suponemos Porque lo cierto Es que todavía no sabemos Exactamente Qué es lo que vamos a utilizar Para votar En las próximas elecciones Que están a la vuelta de la esquina Digo, el año se está yendo A una velocidad Que asusta Y las elecciones Están acá a la vuelta No falta tanto Y más allá de la conformación De listas Y las pujas internas Y las disquisiciones Que las grandes alianzas Y los pequeños partidos Tienen en este momento De tratar de conformar Listas competitivas Para las PASO El método Que vamos a usar Para votar En la ciudad autónoma De Buenos Aires No es un tema menor Decíamos Se acuerdan Fede Néstor Que la semana pasada Cuando hablamos De este tema Decíamos que había que ponerle La mirada A esta persona Que bueno Pocos conocemos Que es el señor Esio Emiliosi Que es quien Aparecía en los papeles Como Candidato a director De la Del instituto De gestión electoral EIGE Se acordarán también Que dijimos En línea Con lo que advirtió La presidenta De transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio Que la RETA No está en condiciones Legales De ser el Quien dispone Del instrumento Electoral La RETA Como decíamos La vez pasada Solo tiene La potestad De Alinear La elección Con la nacional O hacerla separada Y fijar la fecha Que es lo que ya Está decidido Que va a ser En la misma fecha Pero en elecciones Separadas ¿Por qué? Porque se va a usar Un instrumento Electoral Distinto El instrumento Electoral Que la RETA Dio como ya Una decisión Tomada Es muy gracioso Déjenme hacer Una nota al pie Con la anécdota Esta de que La RETA Se había ido A Europa Y dejó grabados Cuatro mensajes Distintos Por las dudas O sea Ese hecho De haber dejado Cuatro mensajes Grabados Distintos Da la pauta De la magra convicción De cada mensaje ¿Sí? Porque Podía haber salido Cualquiera De las cuatro opciones Y fue a último momento Que se decide A él sí que se le puede Aplicar lo de Marx Lo de Groucho Marx Claro Estos son mis principios Si no Si no te gustan Tengo estos otros Cuatro Nada menos Cuatro Cuatro versiones Distintas De una medida Que se supone Es una medida Que se tiene que tomar Con planificación Con estudios De impacto Con un montón De cuestiones Que por supuesto No se hicieron Y que claramente Fueron tomadas Por la RETA Y algún equipo Pequeño De toma de decisiones Que puede tener La mesa chica Digamos Del RETISMO Que no parece Estar muy visible No parece ser Tan clara Ahora Decíamos De esta figura Del IG El Instituto De Gestión Electoral Que es La institucionalidad Que tiene que llevar Adelante las elecciones Cuyo director No estaba Designado El pliego De S.O. Emilio Si había sido Enviado A la legislatura Recordemos Que el código Electoral Dice que Tiene que ser Propuesto Por el poder Ejecutivo Y aprobado Con las dos Terceras partes Del total De los integrantes De la legislatura Porteña El pliego Fue enviado Por primera vez Y ahora van a ver Por qué digo Enfatizo Por primera vez En noviembre Del año pasado Y no fue tratado Por la legislatura Porteña Y los plazos Para la designación Prescribieron Es decir S.O. Emilio Estaba sentado Ahí Sin papeles Estaba Flojito De papeles Bueno Este viernes El viernes pasado Finalmente Horacio Rodríguez Larreta Volvió A enviar El pliego De S.O. Emilio A la legislatura Lo envió Por lo que pudimos leer En una nota Muy completa Que sacó La agencia TELAM Este fin de semana En la que Nos tocó Participar Como testimonio Junto con Algunos De los principales Investigadores En seguridad informática De nuestro país Muy buena La nota de TELAM Después Si quieren Les paso el link O pásenla Compártanla Después con los Con los oyentes Porque es una nota larga Cosa que Hoy día Aún teniendo Todo el espacio De internet Para escribir No vemos notas Muy largas Y sustantivas Es una Una nota larga Sustantiva Muy llena De información Dura Donde Se indica Que se envió El pliego De Sio Emilio Y de Tomás Aguerre Como segundo A cargo Como subdirector La noticia De Tomás Aguerre A mí Me parece Una buena noticia Hace mucho Que no hablo Con Tomás Tomás es un politólogo Que hace algunos años Era editor Del portal Arte Política Y es una persona De una reconocida Posición En contra Del voto electrónico Así que Por ahí La figura De Tomás En este lugar Me parece Interesante No sé No sé cómo Va a lograr Congeniar Su histórica Posición En contra Del voto electrónico De hecho Nosotros tenemos Un libro Publicado Que se llama Voto electrónico Una solución En busca De problemas Que está disponible Libremente Lo pueden ir a buscar Y descargar El pdf Está en el sitio web De la Fundación Vía Libre Es de libre distribución Hay ejemplares Impresos Muy poquitos Ayer buscaba En el fondo De un placar Algunos de los pocos Ejemplares impresos Que me quedaron Y pensaba Voy a tener que salir A repartir otra vez Este libro Y ese libro Cuenta con una columna De Tomás Aguerre Dando cuenta De El panorama Internacional Sobre el voto electrónico Y con una mirada Muy crítica Sobre el voto electrónico Así que bueno Estas son las novedades Que tenemos No tenemos otras novedades No sabemos Que Cuál es el plan Lo que también sabemos Es que Todo el sistema Tiene que estar Aprobado Cincuenta días Antes de la elección Si la elección Es Si mi memoria No me falla La paso Es el trece de agosto Trece de agosto Trece de agosto Bueno Eso supone Que Para mediados de junio Tendría que estar La licitación Las auditorías El software disponible Para Los fiscales informáticos Todo aprobado El proceso De compra Bueno Recién el viernes Mandaron el pliego Del director Electoral Del director Del IG Que suponemos Que será aprobado Por la escribanía De la RETA Rápidamente Escribanía A la que no le voy A quitar las críticas Por haberle aprobado Un código electoral Lleno Básicamente Lo que le otorgaron A la RETA Es un cheque En blanco Sobre el sistema Electoral Se lo otorgaron A la RETA Porque es quien En este momento Ocupa El poder ejecutivo De la ciudad Lo que han hecho Es darle A quien ocupa El cargo Del poder ejecutivo En la ciudad Un cheque En blanco Sobre todas Las disposiciones Electorales Cosa que En realidad Es un peligro Para el sistema Democrático En su conjunto Porque prácticamente Anula cualquier Posibilidad Del legislador La legisladora O del poder judicial Con este sistema De incidir En el sistema Electoral En su conjunto Es la verdad Que es muy Muy preocupante Que se le haya Entregado esta herramienta Al poder ejecutivo Porteño Recordando sobre todo El desastre Que fueron Las elecciones En 2015 Quería recordar Con ustedes Algo que me parece Importante Recordar Es importante No pierdas El hilo Pero destacar Esto que vos decís Tanto lo de Miliosi La designación De Miliosi Y aunque vos Hables bien De Aguerre Digo el mecanismo La metodología Los tiempos Y todo lo demás Lo van haciendo De acuerdo a sus intereses Y no A los intereses Del pueblo De tener una elección De una participación Democrática Imagínense Lo que es esto En el gobierno Nacional Cuando ellos No dejan avanzar Sigue estando El mismo poder judicial De la época De Macri Sigue estando Se consolidó Todas esas Designaciones Estruchas Que hizo Macri Se consolidaron Digo Venga Quien venga Si gana El PRO Van a seguir Con ese mecanismo A ellos La democracia No les interesa La participación El debate Con la gente Se llenan la boca Hablando de eso Pero cuando tienen Que tomar resoluciones La toman Casi mano militar Y como la oposición En capital federal Pareciera no existir O pareciera Que todo el tiempo Acuerda cosas Que ni sabemos Es peligrosísimo Por eso sería bueno Que haya Un límite En esto En este momento Para estas elecciones Del año 20-23 En capital Bueno El sistema electoral Néstor Es esencial Porque cuando vos Pones En colapso Pones en riesgo Pones en duda El sistema electoral Todo lo demás Es anecdótico Si se quiere Porque si vos No podés Asegurar La legitimidad De los representantes Del pueblo Electos Para el poder ejecutivo O para los cargos Legislativos Toda construcción Social Colectiva Digo De la política Se empieza a desmoronar Y eso es Parte de los procesos Que estamos viendo En muchos lugares Del mundo Empezando por Uno de los lugares Donde se ha usado Sistemáticamente Voto electrónico Que es en los Estados Unidos Donde el descrédito En las instituciones Electorales Es importante Y esto también Lleva agua Al molino De quienes Con o sin razón Digo porque no les hace falta Tener o no tener razón O tener o no tener evidencia Pretenden Deslegitimar Los procesos De la política Esto es Casi como Echarle nafta Al fuego Deslegitimar El proceso electoral Yo quería mencionar Algo que me parece Que es Central Y es que En la elección De 2015 Fue fundamental El hecho De que Se filtrara El código fuente De las máquinas Una mano anónima Que no conocemos Y espero Nunca conocer Digo a quien Le hemos agradecido Muchas veces Pero es mejor No saber quién es Se filtró El código fuente Utilizado En el software De las máquinas De votación Que se usaron En 2015 Y solo Auditorías Independientes De personas Muchas de ellas citadas En la nota de Telam Que les acabo de mencionar Del fin de semana Se supo Que el software Tenía una Vulnerabilidad Lo suficientemente Grave Como para permitir Cargarle Más de un voto En una boleta Es decir Que aquel Viejo principio De una persona Un voto Una ciudadana Un voto Se podía romper Y si vos consideras Que tu voto Tenía que valer 10 votos Podías cargarle 9 votos Extra A tu Voto A tu Boleta Y en el momento Del conteo De los votos Iban a pasar 9 votos Para un candidato Y vos dirás Bueno Pero si tenés Una autoridad De mesa Mínimamente atenta Te vas a dar cuenta Que si tenés Un total de votantes De 250 Y tenés 270 votos Tenés 20 votos De más Que no tenés Documentados Si Eso es cierto Si vos tenés Autoridades De mesa Muy atentas Al conteo De cada voto Ahora También podés Como sumás Restar Porque un sistema Informático Son operaciones Básicas Entonces vos podés Tener dos votantes Que ataquen La urna Y que vos digas Bueno Uno suma 20 Al candidato A Y otro resta 19 Al candidato B Y podés Eventualmente Tener una diferencia De un voto Más Un voto Menos Y que eso No llame la atención Porque errores Minúsculos De ese tipo Siempre hay En una mesa Y así te afanaste 20 votos Para que El sistema Déjeme decir Que nosotros Reportamos eso A la justicia Ese Ese Vague Ese problema Del sistema Electoral Y cuando Se hizo la auditoría Posterior a la elección Y habiendo Recibido Ese documento Que presentamos Oficialmente De la Fundación Vía Libre Con la firma De todos estos Especialistas Los auditores Presentaron a la justicia Un informe Diciendo Que efectivamente Habían encontrado La vulnerabilidad Reportada Por la Fundación Vía Libre Después De la elección General Es decir Se votó Con esa Vulnerabilidad Que las auditorías Previas No detectaron Eso habla muy mal De la calidad De la auditoría Previa Porque esta fue Una auditoría Que lo hizo Alfredo Ortega Al hallazgo Veinte minutos Le tomó Encontrar Esa 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 A un auditor Calificado De la calidad De Alfredo Ortega Veinte En veinte minutos Encontró Esa Falla Fue Era el primer Rastreo Que fue hacer Del software Fue a ver Si efectivamente Se podía Contar Más de un voto O se podía Sumar Más de un voto Porque es Claramente Lo que Cualquier atacante De un sistema Electoral Va a tratar De hacer Se corroboró Esa falla Dicho eso Hay otra De las muletillas Que vamos a escuchar De todos Los que son Antipolítica Y es que El voto electrónico Permite Prescindir De la labor De los fiscales Porque bueno La máquina Controla La máquina Es perfecta La máquina Funciona La máquina Es eficiente Y todas Y una serie De patrañas De ese tenor Esta idea De que Se puede Prescindir De fiscales Es una De las trampas Más dañinas Porque lo que Está diciendo Es Podés prescindir De la política Territorial En su momento Cuando Macri Empezó fuerte Con esta lógica Del voto electrónico Macri necesitaba Digo Esto Era una De las De las muletillas De campaña Antes de ganar La primera elección A jefe de gobierno De la ciudad Esto es Una de las primeras Cosas que quería El macrismo ¿Por qué? Porque así podían Prescindir De la presencia Territorial Porque ellos Primero Como fuerza Pequeña Que eran Entonces No tenían Presencia Territorial Necesitaban La alianza Que después Hicieron Con el radicalismo Que el radicalismo Les dio La presencia Territorial Pero si Querían sacarse Encima A estos socios Tenían que garantizarse No necesitar La presencia Territorial Para controlar La elección Lo primero Que hay que hacer Para controlar Una elección Sin presencia Territorial Es cambiar El sistema Electoral Por una computadora Es la única Manera que tenés De controlar Una elección Sin tener Presencia Territorial Control Que supone Que quien tiene El control De la máquina Puede hacer Con la máquina Y con el sistema Electoral Lo que se le dé La gana ¿Por qué? Porque un sistema De este tipo Requiere Muchísima más Fiscalización Tremenda cantidad De fiscalización Porque vos tenés Que mirar Cada voto En vez de contarlo Con el chip Tenés que contar Mirando cada papeleta Y no confiar En el chip Pero además Tenés otro problema El acta De votación Que es la que vale Después Es la que vale Escrutinio definitivo Que es el que Legalmente vale La emite La máquina Por lo tanto El acta De mesa No se elabora Con los votos Que las autoridades De mesa Y los fiscales Pueden leer Sino Con el dato Que está en el chip Que es el que La máquina Puede leer Es sobre eso Sobre esa información Que se elabora El acta De mesa Que te lo larga La propia máquina Después de que Cuentes los chips Y no lo que dice La boleta En ese contexto En la ciudad Vamos a votar Con un sistema Mixto En la misma mesa Con la misma Autoridad de mesa Los mismos fiscales Vas a tener que contar Dos urnas Una emitida Con la máquina Y otra emitida Con la papeleta Partidaria Déjenme decir Estoy No soy creyente Soy lo más Alejada De una persona Creyente Que puedan encontrar Por estos pagos Pero estoy prendiendo Velas para que no me llegue El telegrama De autoridad de mesa Cosa que me encanta hacer Y que siempre suelo ser De buena gana Pero la labor Que van a tener Las autoridades de mesa En las elecciones Este año No será deseo A nadie Y lamentablemente Vamos a tener un problema Y es que vas a tener Una misma autoridad de mesa Que va a tener Para dos elecciones diferentes En dos elecciones Con método diferente Con método diferente Con herramientas diferentes Imaginen ustedes Si una autoridad de mesa Tiene que contar La urna nacional Y aparte Ponerse a mirar Que lo que está En el chip De la boleta Sea exactamente Lo mismo Que lo que está En el impreso Y que la cantidad De votos Sea lo mismo Titánica Va a tener que ser La tarea de control Y lamentablemente Si esto sigue adelante Ese va a ser el escenario De las elecciones Y no hay ninguna manera De frenar Esta decisión No Lamentablemente Gracias Y perdón Voy a pasar Mi aviso A que el frente De todos Le votó Este código electoral Al larretismo No tenemos Ningún recurso legal Para oponernos Porque se votó Por amplias mayorías Y grandes consensos Con los votos De todo el frente De todos Con Recalde Con Tomada Con Santoro Me acuerdo Tuvimos una discusión Horrible En su momento Y cambiaron Un as de espadas Por un cuatro de copas Porque no sé Qué negociaron Negociaron algo Un artículo menor Sobre el voto migrante Negociaron Un cuatro de copas Por un as de espadas Perdónenme Pero realmente La capacidad política De la oposición En la ciudad De Buenos Aires Es paupérrima Le votaron El reconocimiento facial Le votaron Bueno No se lo votaron Le generaron el proyecto Que después no lo votaron Porque les dio vergüenza Pero el proyecto De reconocimiento facial En la ciudad Lo escribió al frente De todos Estoy enojada Perdónenme No, no Y tenés toda la razón Del mundo Porque nos cortaron Las piernas A los que queríamos Litigar O los que queríamos Pelear por esto Nos dejaron Sin ningún recurso Porque la vez pasada Lo peleamos Y fue vergonzoso Lo de la justicia electoral Pero al menos Obligamos a la justicia A ser un papelón Y a quedar En evidencia Del tipo de justicia Cooptada Que son Ahora no tenemos Ni siquiera ese recurso En bandeja Se lo regalaron Beatriz Bussaniche Muchas gracias Y esperemos Que la semana que viene Podamos hacer Una Una nota Que nos deje Un poquito Más entusiasmados No hay nada Que nos entusiasme De esta elección Pero además La tecnología Colabora Para que esto Nos aleje Todavía más De la participación Sabiendo que no tenemos Ninguna garantía Mire el top Nos vamos Chao Beatriz Un abrazo Muchísimas gracias Por el trabajo Muchísimas gracias A ustedes A ustedes No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada